Música Estamos sin gas y tenemos una avalancha que puede al caserío de Plan Brisas, al de Unión Charte, o sea, hay que tener cuidado con eso, le pedimos al gobierno nacional que nos ayude Tenemos, allá hay una empresa de quesos, hay de la lechería y el plátano, todos los productos agrícolas Necesitamos sacarlos y no tenemos el arreglo de la vida y nos toca venir a hacer ese mandato Venimos seis veredas, venimos hoy ya En la gestión del riesgo del municipio de Aguazú recibió la llamada de la comunidad informando sobre el suceso Se realizó una visita conjunta con la oficina de gestión del riesgo del departamento de Casanare y del municipio de Aguazú y la Secretaría de Obras para estimar los daños y mirar los posibles puntos a intervenir y los posibles trabajos a realizar Tenemos aproximadamente seis veredas comunicadas parcialmente por este sector Han venido realizando las gestiones con el departamento para traer la maquinaria El día jueves de esta semana ya aproximadamente tendremos la maquinaria en el sitio para empezar con los trabajos de remoción ¡Gracias!